y es relajo cipotes y es relajo y cuando van a vender no querés enseñar guacal va a no querés enseñar que lleva guacal si también llevas uno entonces cuando le tiramos hoy pues vamos a dejar comida a donde los amigos del 4k a los cipotes del 4k gracias gracias a una suscriptora que le envió este ahí para los cipotes va les mandó almuerzo para ellos y como están este a ellos en la sandilla trabajando vamos a ir hasta allá dejárselo y yo va malo mira mira enfocame ahí mira si enfocame aquí papá mirad hoy cambié de adidas y en este en este montarrascal bien bonito esto va malo vámonos pues este malo este malo si es malo pero está chivo aquí vamos a comer hola mi barbito de cabro como está eso hola entonces aquí en aventuras con marlene y verdad este como se llama ay miren ve y este y vamos a aclarar vamos a aclarar algo aquí vamos de que como se llama de que nosotros este mañana domingo bueno desde hoy de este domingo en adelante están asustando hay camaradas este van vamos a estar agarrando lo que es los domingos nosotros porque ese fue el trato que yo hice con mi con mi esposa verdad de que nosotros vamos a trabajar cuando no hubieran partido ya media vez esto se compusiera que empezamos ya nosotros en la champions porque tenemos que ir a europa a jugar bueno barcelonista que pierden 8 a 2 ajá cabal que rico ese ese día de ayer si estuvo rico fue el mejor día de mi vida creo yo fueron 8 nomás fíjate que nunca son pocos los días que yo tengo buenos fíjate pero ese de ayer se pasó conmigo fue un día riquísimo el más perfecto quizás que he tenido no no creo bien de verdad mira primeramente si fíjate sabes cual fue el mejor día de mi vida cuando me hicieron mis hijos este no pero ayer de contento de felicidad de que hablando de fútbol van no hablando en el aspecto del fútbol en el aspecto del fútbol ajá cabal ok te voy a entendiendo ok ok una de dos pues si este pesa esta pesa esta naibos que llegó un montón de fresco si palabra que pesa más que la de ustedes vámonos entonces camillemos y para allá ya casi llegamos pa muchachonas nos esta costando dificil pero si ey vos lo que haciendo por hartarse si la hambre es perra oye por ahí esta la hipote gritando vamos a entregar esto ya esta chiflando ya esta chiflando te chiflan ah te esta chiflando entonces ya te esta chiflando camarón y lo que dice mal que dice mal saben las guapuras que van hoy al entrego bueno mas bien yo ya no tanto ya paso de moda ya paso de moda este si ya paso de moda ah bueno desde el 30 entonces que ya pasaste de moda ya ya casi llegamos a la presa ya no esta el amor de tu vida mira aquí en el pasado nos agarrando chacalines en la noche esta seco mira ¿te acordás que aquí agarraban por bajo comi? no no allá andan a donde andan allá a ver a aquel que andan allá pero vamos creo que es chuy eh como que es chuy ese vamos entonces pues vaya pues no te vayas a querer con la comida si pues esta volado esta nai nai no vayas a creer que no mas que todo el verdad me mojo ya si si o si pues o si o si donde estan o si 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 asi o si o si o si o si Casi no vamos a comer sandillas Dompey Venga pues Apurate que ya están guambres ya están bien Vámonos Comemos sandillas y pamientas Ahorita sandillas voy a comer pamientas camarada ¡Sanillas comenta nada! ¡Me lleva el viento! Mira que bonito han hecho aquí esto ¿Verdad? Comió ahorita, corre cuna para ir a vivir en la noche y le pedimos a traer Anda esconde una Anda esconde una, aquí no hay cámara Le voy a poner pausa y vas a esconder una Tengo necesidad de las sandillas Ahí esconde Parta una pela, comemos De todas maneras tenemos derecho Hemos caminado lejos Mira que bonito han dejado aquí Chulo La tintura ahí La tintura ahí Están bien firme Están firmes camarada Trate de mover la vuelta de gato para atrás Trate la vuelta de gato para atrás No lo vayas a botar Ahí esconde, para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Se me queda viendo malo Este malo quieres ¿Eso bien? No, no Que nalga ton sapo Que piernas tia gase Que nalga tia rana Que piernas tia gase Pues si, no tienes bajo la vuelta de gato ahí pues Bien Dátela pues Te vamos a arrolar la sandilla y si te da la vuelta de gato ahí yo me la doy pero no me quiero mojar no es que no quieran vení para acá vos a comer ya que ya tenés hambre no, dice que van a bajar ellos aquí van a bajar ellos aquí por eso aquí los estamos esperando este, mirá los podemos comer unos andillas del andillado que te les cuenten a vos no es que se les cuenten a ustedes porque usted les está diciendo que nos comemos una pues si, pero como se venden las vendemos no es para arreglar hoy y porque el año pasado hicieron para regalar pero el año pasado como que ha estado mal economía este año por el verdad así como esta a 5 dólares 5 dólares a cuánto vale esta? yo le puedo poner el precio papá a lo más que le pueden dar dientes tal vez si quiere pues y que día que le pueden dar dientes a unos 5 dólares el que? estas moscas desde sandía mejor me voy para allá para el mango que me la dan a dos coras seguramente vaya a comprarme una sandía que valga a dos coras como si vaya a comprarme y le doy lo que sea hija nosotros compramos aquel día allá nosotros compramos allá y que allá en el chupuche y a dos coras nos vendieron estas así mirá esta sandía no, no, esa no pero estas así eran las que nos vendieron a dos coras allá en el chupuche si si a dos coritas y vos, no es que vos querés ganarle para vos ganarse más todavía si ya reventas esa camarada si aquí no puedo negociarte apúrase que me lleva el viento no, no vino no, dice que estaba solo su papá no te cuadra pues aunque no te cuadre yo te creí de que estabas creciendo pues si vos ya dólar si me llevo unas tres ahorita crees que no va a dar lujo aquí en el puesto vale el dólar allá todavía te creo pero aquí mira a ver uy que andas haciendo Comi Comi que andas viendo mira quebraste una ya tienes que pagar tienes que pagar y ya va a quebrar más qué desorden y relajo Comi ya vi que juego que juego como miran al dueño al dueño al que se la roba ajá ay malandro qué piernas tía Garza y cuando es que hay de tía Garza chau chau quieto ahí quieto mi hermana aquí está toda barbuda así de flaca hey vos empiezan a jalar ahorita empiezan a jalar ya mandamos una caminada ah de verdad 5 sandías 5 sandías en el carro hey vos y la Jessica nos quería jampar a 5 dólares esta sandía a 5 dólares y por qué no le digo que mejoren 6 talio peor armando problemas ahí les traemos la comida para eso los mandamos a llamar para que vea la gente de que aquí se cumple aquí había sandía la sandía larga y esa está chula vaya pilinguino bien bonito les quedó eso ay babo mira el doggy como va allá con todo no me quieres ver la larga largo el hocico ay pues digo mirate que a la comi le dan 5 pesos que le da la vuelta y para atrás y no quiere mira 5 pesos dije que no le quiere mojar en balser si en vez de que amara 5 baros 5 baros pues si que larga es mira como le ha puesto la cachucha victoria secret dice mira pues si cuánto te traías ahí en la costal unas 5 traía esta, esta, esa y esa y aquella también 5 traías pues esto no traía estas dos estas dos esta 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 y otra por aquí como 5 de las pequeñas de estas ¿qué pasa don pollo? ¿cómo andas? ¿cómo estás volado? ¿todo bien? si mojado mira esta como está seca pues seca pues echale agua para que no se esté seca yo decía que 5 baros por la vuelta de gato si 5 dan ahí para que se dé la vuelta de gato pero no va a caer al agua sino que caer en el puente siempre tal vez que hay un estacón que lindo para que si como modela la marleni mira como modela ya no ya no ya no ya no ya no era como la ayuda a la gladi como le llevan jeje ahí va jeje 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 ya la enamoraste ya la enamoraste ya jeje vaya vaya mano vaya mano y es cierto que estás codiciado y es que mirar es que este es así no él no no mira si ah armando que es armando problema y armando que es ah también ah 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 mira por cierto vos este vos enano este esa comida la mando a regalar una muchacha que te conoce bien a vos dice va y el relajo a ver a ver os juro y el relajo otra vez vamos a ahí le mandan la comidita a la muchacha esa hagan fila dice todos a la fila dice todos a la fila dice todos a la fila aquí viene revuelto papá no este todos son todos tienen iguales todos son los mismos no aquí no hay racismo no hay racismo porque es la más hermosa a ver como es como es el tiktok oh a ver niño ¿ah niño vos peor nano vos terminaste de molestar la cosa vos terminaste de arruinar la cosa nano pues si si hay cirugías para eso ahí están ¿cómo? usted lo trae a regalar porque somos bonitos guapos dijo la vez que onda ah pero para eso que ir a colombia es una buena cirugía no en vez esto se lo manda a regalar a una muchacha en suscriptora y ustedes también hermano 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 conoce la muchacha yo la conozco vaya nomás dijo que la tratara de incógnita dijo si porque se podían jalar del pelo dijo allí muchísimas gracias a la chava de hermano entonces a la chava de hermano yo la conozco y como la intención era cumplir con lo que ella dijo y dijo que quería que le montajeramos pechuga pues pechuga le trajimos no mañana si pero de venta aparte este es totalmente gratis pero ya mañana ya no de qué de menudo porque le gusta mucho ah vaya bien falta de la mente todo falta pecho todavía ah pero palmico banana mandaron los frescos hay tan frescos cada uno también viene fresco cada uno nos manda veinticinco platos y los veinticinco nos hará porque falta don julio falta pez falta mil no es que los veinticinco de ustedes queden o no queden son de ustedes el que logró logró y el que no se quedó con hambre y el que no que le repitió el que también que le repitió pues sí ajá vaya pues entonces yo los dejo aquí con esta entrega que hicimos y este bueno muchas gracias buen provecho para todos para todos buen provecho vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!